Bichos, 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 mucho miedo dan En el techo vuelan y por el piso van Bichos, 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 mucho miedo dan En el techo vuelan y por el piso van Alergia dan cuando aquí están y mucho miedo dan Alergia dan cuando aquí están y mucho miedo dan Bichos, 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 mucho miedo dan En el techo vuelan y por el piso van Bichos, 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 mucho miedo dan En el techo vuelan y por el piso van Alergia dan cuando aquí están y mucho miedo dan Alergia dan cuando aquí están y mucho miedo dan ¡Achú, achú, 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 achú! Bichos, 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 mucho miedo dan En el techo vuelan y por el piso van Bichos, 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 mucho miedo dan En el techo vuelan y por el piso van Alergia dan cuando aquí están y mucho miedo dan ¡Achú, achú, achú, achú! Alergia dan cuando aquí están y mucho miedo dan ¡Achú, achú, achú, achú! ¡Achú, achú, achú, achú! Cinco monitos saltan sin parar Uno saltó tan fuerte que al suelo fue a dar Mamá llamó al doctor y les dijo paren ya En la cama no pueden saltar Cuatro monitos saltan sin parar Uno saltó tan fuerte que al suelo fue a dar Mamá llamó al doctor y les dijo paren ya En la cama no pueden saltar Tres monitos saltan sin parar Uno saltó tan fuerte que al suelo fue a dar Mamá llamó al doctor y les dijo paren ya En la cama no pueden saltar Dos monitos saltan sin parar Uno saltó tan fuerte que al suelo fue a dar Mamá llamó al doctor y les dijo paren ya En la cama no pueden saltar Un monito salta sin parar Saltó tan fuerte que al suelo fue a dar Mamá llamó al doctor y les dijo paren ya En la cama no pueden saltar Mirenlo dormir Ha salido el sol y es hora de despertar Aún duermes, aún duermes hermano John Hermano John Las campanas suenan, las campanas suenan Din, din, don, din, din, don Aún duermes, aún duermes hermano Jack Hermano Jack El pan ya está listo Los patos ya te llaman Cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Aún duermes, aún duermes hermana Coco Hermana Coco Ya los gallos cantan, ya los gallos cantan Cocoroco, Cocoroco Es una adorable mañana Oh, mami Mira mi pulgar Me duele mucho Te pon pizca ahí Pobre pequeño mamá te cuidarás Te pongo una banda y listo quedarás Usa tu chaqueta y zapatos Ve a jugar sintiéndote mejor Coco Coco Mira mi pie Me duele mucho En el baño caí Pobre pequeño Pobre pequeño Pobre pequeño estoy aquí para ti Lo frotaremos, eso es lo que hay que hacer Toma tu toalla que es azul Ve a jugar sintiéndote mejor Papi Papi Mi rodilla golpeé Me duele mucho Me duele mucho Me duele mucho Del columpio caí Pobre pequeño Papi está aquí para ti Te pongo una banda y listo quedarás Usa tu chaqueta y tus zapatos Ve a jugar Ve a jugar sintiéndote mejor Ve a jugar sintiéndote mejor Pobre pequeño Pobre pequeño Pobre pequeño estoy aquí para ti Pobre pequeño estoy aquí para ti Lo limpiaremos, eso es lo que hay que hacer Ponte sandalias de color Ve a nadar sintiéndote mejor ¡Vamos todos a viajar! A los abuelos visitar Pero hoy vamos a jugar Objetos a adivinar ¿Qué es lo que ven? ¿Dónde? En el cielo ¡Un águila! ¿Qué es lo que ven? ¿Dónde? Pasando ¡Los bomberos! ¿Qué es lo que ven? ¿Dónde? En el campo ¡Espantapájaros! ¿Qué es lo que ven? ¿Dónde? En el agua ¡Un bote! Vamos todos a viajar A los abuelos visitar Pero hoy vamos a jugar Objetos a adivinar ¿Qué es lo que ven? ¿Dónde? En el bosque ¡Un venado! ¿Qué es lo que ven? ¿Dónde? ¿Dónde? En el árbol ¡Un nido! ¿Qué es lo que ven? ¿Dónde? En el lago ¡Un pato! ¿Qué es lo que ven? ¡Dónde? En la colina ¡Un oso! Vamos todos a viajar A los abuelos visitar Pero hoy vamos a jugar Objetos a adivinar ¿Qué es lo que ves? ¿Dónde? En el cielo ¡Un avión! ¿Qué es lo que ves? ¡Dónde? A un lado ¡La policía! ¿Qué es lo que ves? ¡Dónde? En el campo ¡Un tractor! ¿Qué es lo que ves? ¡Dónde? En el río ¡Un delfín! Vamos todos a viajar A los abuelos visitar Pero hoy vamos a jugar Objetos a adivinar ¡Mira esos divertidos patitos! Cuac, 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 cuac Nadando vamos ya Cuac, 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 cuac Saltando sin parar Cuac, 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 cuac Cantando estamos y Cuac, 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 cuac Seguro entenderás Los patos hacen cuac, cuac Al círculos formar Los patos hacen cuac, cuac Ellos cantan así Cuac, 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 cuac Nadando vamos ya Cuac, 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 cuac Saltando sin parar Cuac, 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 cuac Cantando estamos y Cuac, 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 cuac Seguro entenderás Los patos hacen cuac, cuac Al círculos formar Los patos hacen cuac, cuac Ellos cantan así Cuac, 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 cuac Nadando vamos ya Cuac, 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 cuac Saltando sin parar Cuac, 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 cuac Cantando estamos y Cuac, 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 cuac Seguro entenderás Los patos hacen cuac, cuac Al círculos formar Los patos hacen cuac, cuac Ellos cantan así Cuac, cuac, cuac Soy un círculo Un círculo Un círculo Me puedes ver girar Solamente tengo un lado Como el círculo que soy Soy un círculo Un círculo Me puedes ver girar Solamente tengo un lado Como el círculo que soy Soy un triángulo Un triángulo Tres puntas puedes ver Cada una por un lado Como el triángulo que soy Soy un triángulo Un triángulo Tres puntas puedes ver Cada una por un lado Como el triángulo que soy Hola Soy cuadrado Un cuadrado En cualquier lugar estoy Y tengo cuatro lados Un cuadrado Eso soy Soy cuadrado Un cuadrado En cualquier lugar estoy Y tengo cuatro lados Un cuadrado Eso soy Somos formas Somos formas Puedes verlos en todos lados Somos formas Soy rectángulo Rectángulo De cuatro lados Soy Como un cuadro Alargado Un rectángulo Un rectángulo Yo soy Soy rectángulo Rectángulo De cuatro lados Soy Como un cuadro Alargado Un rectángulo Yo soy Una estrella Una estrella En el cielo Va a brillar Yo tengo cinco picos Una estrella Eso soy Una estrella Una estrella En el cielo Va a brillar Yo tengo cinco picos Una estrella Eso soy Corazón Corazón Qué divertido soy Mi forma es tan hermosa Porque soy un corazón 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 Qué divertido soy Mi forma es tan hermosa Porque soy un corazón Un diamante Un diamante En la argolla de mamá Con brillo impresionante Un diamante De verdad Un diamante Un diamante En la argolla de mamá Con brillo impresionante Un diamante De verdad Somos formas Puedes vernos En todos lados Somos formas Niños ¿Les gustaría dar una vuelta En el autobús? Las ruedas del autobús Girando van Girando van Girando van Las ruedas del autobús Girando van Por la ciudad El bebé en el autobús Hace ja 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 Je 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 Po 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 El bebé en el autobús Hace ja 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 Por la ciudad Mamá en el autobús Hace ja 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 Mamá en el autobús Hace ja 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 Por la ciudad Papá en el autobús Conduce bien Conduce bien Conduce bien Papá en el autobús Conduce bien Por la ciudad El autobús Salta arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo El autobús Salta arriba y abajo Por la ciudad Mira al bebé dormir Voy a cantarle una canción Para que tenga dulces sueños Silencio pequeño No hables más Y un zenzontle Comprar a mamá Si el zenzontle No puede cantar Un diamante Te voy a comprar Si el diamante No puede brillar Un espejo Te voy a comprar Y si el espejo Se llega a quebrar Una cabra Te voy a comprar Y si la cabra No puede ayudar Un lindo toro Te voy a comprar Y si el toro No quiere escalar Un perro hermoso Te voy a comprar Y si ese perro No quiere ladrar Una carreta Te voy a comprar Si la carreta Deja de avanzar En la ciudad Te tendrás que quedar Mira cómo duermen los niños Les cantaré una canción Silencio pequeño No hables más Y un zenzontle Comprar a papá Si el zenzontle No puede cantar Un diamante Te voy a comprar Si el diamante No puede brillar Un espejo Te voy a comprar Y si el espejo Se llega a quebrar Una cabra Te voy a comprar Y si la cabra No puede ayudar Un lindo toro Te voy a comprar Y si el toro No quiere escalar Un perro hermoso Te voy a comprar Si ese perro No quiere ladrar Una carreta Te voy a comprar Si la carreta Deja de avanzar En la ciudad Te tendrás que quedar Miren cómo duermen Papá y mamá Les cantaré una canción Silencio papitos No hablen más Y un zenzontle Comprará papá Si el zenzontle No puede cantar Un diamante Te voy a comprar Si el diamante No puede brillar Un espejo Te voy a comprar Y si el espejo Se llega a quebrar Una cabra Te voy a comprar Y si la cabra No puede ayudar Un lindo toro Te voy a comprar Y si el toro No quiere escalar Un perro hermoso Te voy a comprar Si ese perro No quiere ladrar Una carreta Te voy a comprar Si la carreta Deja de avanzar En la ciudad Te tendrás que quedar Buenas noches mamá Buenas noches papá Miren al pequeño bebé Jack Tiene un pastel de moras El niño Jack salta Se siente en la banca Y come un rico pastel Metió su pulgar Quiso el amor a probar Que niño travieso Es él El niño Jack salta Se siente en la banca Y come un rico pastel Metió su pulgar Quiso el amor a probar Que niño travieso Es él El niño Martín Se sienta en el jardín Su limonada tomó Un insecto vio Él se asustó Y del puente corrió El niño Martín Se sienta en el jardín Su limonada tomó Un insecto vio Un insecto vio Un insecto vio Él se asustó Y del puente corrió El niño Jim Packard Buscando en su casa Un libro encontró Un libro encontró Su amiga lo vio Jim la llamó La lectura compartió El niño Jim Packard Buscando en su casa Un libro encontró Su amiga lo vio Su amiga lo vio Jim la llamó La lectura compartió El niño Jim Packard El niño Jim Packard Su amiga lo vio Su amiga lo vio Rica gelatina, rica gelatina Tiembla y tiembla en un plato que sabrosa es Rica gelatina, rica gelatina Tiembla y tiembla en un plato que sabrosa es Ricos caramelos, ricos caramelos En un frasco, en un frasco los hará sonar Ricos caramelos, ricos caramelos En un frasco, en un frasco los hará sonar En una sartén, en una sartén Las salchichas se preparan, vamos a comer En una sartén, en una sartén Las salchichas se preparan, vamos a comer Que buenos fideos, que buenos fideos Enroscados, enroscados, en un tenedor Que buenos fideos, que buenos fideos Enroscados, enroscados, en un tenedor Palomas de maíz Palomas de maíz Saltan, saltan y revientan Que sabrosa sol Palomas de maíz Palomas de maíz Palomas de maíz Saltan, saltan y revientan Que sabrosa sol Música En una cuchara, en una cuchara Miel de abeja, miel de abeja Hay que saborar En una cuchara, en una cuchara Miel de abeja, miel de abeja Hay que saborar Música Rica gelatina Rica gelatina Rica gelatina Tiembla y tiembla En un plato Que sabrosa es Rica gelatina Rica gelatina Tiembla y tiembla En un plato Que sabrosa es Música 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 Gracias por ver el video.